¿Qué tal amigos? Soy Tavo Bárcenas y pues hoy les quiero hablar sobre el voto para que hagamos un poquito de conciencia. Como guatemaltecos tenemos el derecho a tener cualquier postura, eso es válido y se respeta, pero lo que no se vale es regalar nuestro voto. No se vale dejar que cualquiera decida por nosotros, como lo dije bien, independientemente de la postura de cada quien, pues cuidemos nuestro voto. Hace muchos años nos decían que éramos el futuro de Guatemala, ese futuro ya lleva mucho tiempo en el presente y las cosas en vez de mejorar, pues a veces parece que no es así. Entonces hagamos realmente un esfuerzo por contagiar a toda la gente, a todos nuestros amigos, a nuestra familia, nuestro lugar de trabajo para que cuidemos nuestro voto. Yo cuido mi voto GT.